Buenos días, un video corto de cómo grabar videos para sus alumnos. ¿Qué software usar? Muchos de nosotros ya estamos usando Zoom para hacer clases y grabar las clases, pero podemos hacer una sesión Zoom solos, grabarlo y subirlo. Les voy a mostrar unos detalles aquí. Entonces, aquí en general, yo uso Dual Monitors muy seguido, pero no es buena idea en este tipo de presentación. En video, vamos a ver que el video está funcionando. Audio también. En Share Screen es muy importante el Side-by-Side Mode. Ahorita vamos a ver eso. Y en Recording, la carpeta. ¿Dónde está la carpeta con nuestros documentos? ¿Ok? O en donde vamos a guardar la grabación. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar Nueva Sesión. Esperar que se conecta con nosotros mismos. Poner mi audio. Poner mi cámara. Estoy viendo mi webcam. Y así fácil. Vamos a empezar a grabar. Compartir lo que queremos compartir. En ese caso, estoy compartiendo una página de web, hablando de la página web. Es un excelente programa de noticias. Un podcast de tecnología desde Canadá con Nora Young. Y hablamos sobre el contenido. Podemos hacer un PowerPoint. Podemos compartir lo que queremos como si estamos en un clase. Así de fácil. Una vez que ya terminamos el contenido, paramos de compartir, paramos la grabación. Y vamos a tener que cerrar nuestra sesión de Zoom. Entonces, pero antes de hacer eso, quiero entrar a mostrarles en la carpeta donde estoy grabando. Entonces, aquí está. Esa es la carpeta. Mi sesión ahorita. En Zoom. La fecha. Y tu configuración de sala. Entonces, si cierro Zoom ahora. Va a empezar a generar el archivo. Entonces, aquí está el archivo. Ya debe aparecer aquí. Cualquier una otra noticia que tiene que ver con el video, ya está presentado aquí. Y entonces, algo tengo que hacer un ajuste ahí. Muy bien. Es que quiero quitar el audio antes de tocar eso. O voy a tener doble audio yo hablando y el video. Y podemos ver. Hay sonido. Es un excelente programa de noticias. Un podcast. Voy a quitar el video. El audio del video mientras estamos viendo. Listo. Entonces, ahí está el video. Podemos editarlo. Hacer cambios. Y usar software para editar videos. Eso es otro día. Que puedo mostrar algo así. Y ya, es cuestión de subir eso. Compartirlo con nuestros alumnos. Y ya está todo. Entonces, que tienen un excelente día. Muchas gracias por llegar a ver TechAidUtips. Adelante con suscribirse. Y más importante que suscribirse es ponerme unos tips o ejemplos o comentarios, sugerencias de otros videos que puedo grabar para ustedes. Que tienen un excelente semana. Gracias. Gracias. Gracias.